...tenemos como 15 niños, ¿vale?, de la cantera, la mayor muerte de aquí de la torreta... ...del pueblo, los cuales, bueno, están en el ciclismo base... ...donde se hace la iniciación del respeto, los valores del ciclismo, el acompañarismo... ...y bueno, simplemente enseñarles también un poco, pues, iniciarlos en que las amistades... ...se las echen todas sanas, que sean un poco responsables... ...y bueno, y que tengan los valores, que aquí en el ciclismo se les marca mucho. Mi padre, mi padre quería apuntarnos porque quería que hagamos un tren o no para ir con él en la bici. La mamá iba en bici y la vi haciéndola y entonces, pues, yo lo quisiera. Se les hace una especie de circuito, dependiendo del día, enseñándoles a cambiar... ...que es muy importante en estas edades, y bueno, distintos circuitos se les marca... ...para que vayan cogiendo fondo, fuerza, ¿vale?, son chiquitos, pero bueno, lo que se les marca mucho... ...es el inicio, el respeto, y luego que tengan motividad. La mejor virtud de los críos es la voluntad. Pues el Xavi nos pone unas cuantas vueltas a este circuito de aquí y nosotros lo tenemos que hacer. Es una cosa que han escogido ellos, les gusta, no se les obliga a venir, pero ellos, lo bueno que tienen ellos... ...es que son ellos los que quieren, se preparan, piensan en el día de entrenar, el día de competir... ...eso es muy bueno para los críos, y bueno, es una cosa que también se piensa en ellos... ...de que no les falte esa voluntad. Se involucran mucho, a ver, hay críos que quieren más jugar que otros, ¿vale?, hay otros más competitivos... ...pero dentro de eso se hace, se intenta hacer el entrenamiento jugando... ...que no se lo tomen como una especie de sufrimiento, sino disfrutando también del juego. Hay algunas cosas que nos gustan, que son chulas, pues la bajada esa que hacemos con el biel... ...y las subidas me gustan también. Yo voy aquí a la torreta y también aparte hago el triatlón. Yo, fútbol y mi fútbol. Muy satisfecho, muy satisfecho porque los pequeños ya empiezan a hacer pódium, ¿vale?, diferentes categorías... ...en diferentes puestos, tercero, segundo, cuarto, pues es muy bueno... ...pero no solamente por eso hay que desmerecer a los otros participantes... ...puesto que para mí la mayor satisfacción es el entreno, la voluntad, el ímpetu, el sacrificio... ...todo lo que le ponen con la edad que tienen ellos ahora mismo. Yo las bajadas, porque me da un poco de miedo por las grietas y todo eso. Yo las bajadas, no sé bajarlas. Pues con muchas trialeras y los circuitos cortos. Hacer el circuito más rápido y no caerse ni hacerse daño. Ahora mismo campeones de Cataluña en las categorías de Premio enjamín no tenemos ninguno. Poco falta, ¿vale?, pero sí que campeona de Cataluña, por ejemplo, la fémina, la chica que tenemos... ...sí que es una campeona, optará por muchos más premios, por muchos más podios y por muchos más títulos.